Red Magic 9 Pro, uno de los mejores celulares gamer del mundo actualmente, sin duda alguna. Esta versión con un poco más de power, un color espectacular y un diseño super fregón. Este es el Red Magic 9 Pro. Podemos ver el poder de un celular gamer que, como lo he comentado anteriormente, son celulares que cada vez la gente normal los compra tanto por el rendimiento como por el diseño y sobre todo porque ya no son tan caros como otros modelos de gama alta y esto es muy importante. Ah, y antes de que me preguntes, sí, dile a tu papá que sí, jala el WhatsApp. Afortunadamente este no es el primer Red Magic que tengo, pero este, este modelo en particular, o sea, es la onda, my friend. Y independientemente de sus números y de todo lo que vamos a hablar en este video, el diseño es notablemente bueno, el desempeño ni se diga, pero hay algo muy importante que mencionar. Este Red Magic 9 Pro tiene nada más y nada menos que el procesador Snapdragon 8 tercera generación y Qualcomm asegura que tiene hasta un 30% de mejora en su desempeño, hasta un 20% de eficiencia en su energía y hasta un 25% más rápido en el GPU. Pero bueno, eso es lo que dice Qualcomm. Pero lo que realmente hace bien Red Magic es tomar los mejores elementos y hacer un celular de este tipo, crear una bestia de celular gamer. Y la pregunta lógica es, ¿esto realmente funciona? ¿Realmente es un buen celular? Sí, por supuesto que sí. Algo que es muy, pero muy importante al momento de poner tantos elementos de alta calidad, no solo es armarlo y listo. No, 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 no. La integración de hardware y software es esencial para que todo esto jale como debe de ser y aprovechar el máximo rendimiento de todos los elementos. Ahora es un celular gamer y por supuesto, sus especificaciones son tremendamente buenas. Por ejemplo, este es el modelo Slit que tiene 12 GB en RAM, 256 GB de almacenamiento. Este color que no voy a dejar de mencionarlo porque se me hace increíble. Y un diseño, un diseño notablemente fregón al puro estilo de Red Magic. Este Red Magic 9 Pro viene con una pantalla 6.8 AMOLED Full HD Plus a 120 Hz, Corning Gorilla Glass y lo mejor de todo es que es full screen, totalmente full screen. Bueno, bueno, 93.7 full screen, lo que te da una experiencia total para los juegos. Así que como podemos ver, en cuestión de pantalla tenemos los mejores elementos. Además, súmale que tiene 1600 nits de brillo máximo y una resolución de 2480 x 1116. Sí, ya sé qué estás pensando. No se nota la cámara selfie. Y esto es porque la cámara selfie está por debajo de la pantalla. Y la verdad, esto es algo que siempre hemos querido y Red Magic lo ha hecho... Lo ha hecho. Cámara selfie de 16 megapíxeles que... No, no es su fuerte. Y es que claramente en este tipo de celulares gamers, esto no es una prioridad. Y aunque la verdad, no lo creas, hay mucha gente que la cámara selfie verdaderamente no les importa. Pero y las demás cámaras, ¿qué tal se ven? ¿Qué tal están las siguientes cámaras? La verdad, las cámaras fotográficas, mejor, mejor de lo que te puedes imaginar. Me atrevo a decir que de las mejores cámaras que ha tenido Red Magic y el video sorprendentemente bueno. Dos cámaras de 50 megapíxeles y una de 2 megapíxeles. Y más allá de los números de megapíxeles, te podemos decir que este sensor de Samsung GN5 ha logrado que estas fotos salgan muy, pero muy buenas. La verdad, para ser un celular gamer tiene muy buenas, muy buenas cámaras. Y el video tiene lo suyo. ¿Querías power? My friend, este Red Magic 9 Pro puede tomar video hasta en 8K a 30 frames por segundo. Las opciones de video muy buenas y notablemente mejor que los modelos anteriores. Y en esta ocasión y por primera vez, presentan su sistema óptico anti-shake. Y claramente es muy bueno. Han logrado mejorar notablemente sus cámaras. Ahora, hasta este punto hemos hablado de unas características y unas especificaciones que se pueden considerar normal dentro del mundo de los celulares gamers. Pero este Red Magic 9 Pro tiene algo que verdaderamente es sobresaliente. Tiene un sistema de enfriamiento que no solo es vistoso, llamativo, atractivo, sino que es tremendamente funcional. El sistema de enfriamiento es una locura. Es algo que realmente funciona y funciona muy bien. Y es que la verdad, esto es una maravilla. El aire entra por un lado y sale por el otro. Parecería un celular conceptual, pero no, no lo es. Es muy, muy real. Y de acuerdo a Red Magic, el sistema ICE 13.0 tiene una notable disminución de hasta 25 grados en la temperatura del núcleo de la CPU. Entonces tenemos que este Red Magic 9 Pro es verdaderamente poderoso en su desempeño. Rendidor gracias a su batería, una muy buena batería de 6500 miliamperios con una carga rápida de 80 watts. Tiene jack de 3.5 para tus audífonos y corre Android 14. La verdad, este es un avioncito de celular, es tremendamente bueno, pero lo más importante de este celular son los juegos. La verdad, no hay mucho que darle vueltas. Tienes en tus manos uno de los mejores celulares para echar a volar tus juegos. Si ya tuviste un Red Magic, sabes perfectamente de qué hablo y en esta versión notarás un desempeño notablemente mejor a los modelos anteriores. Si no has tenido un Red Magic, my friend, solo te puedo decir que es una experiencia excelente. Gráficos a full, sus sonidos tremendamente buenos, gatillos que no solamente se ven fregones, sino que son tremendamente efectivos y, bueno, súper sensibles. Así que la usabilidad de este celular en el resto del sistema operativo, estás más que sobrado, my friend, no vas a tener ningún problema de ningún tipo. El celular gamer Red Magic 9 Pro es, sin lugar a dudas, uno de los mejores celulares en el mundo. Sí, ya sé qué vas a pensar, sacrifica mucho, sacrifica mucho en sus cámaras, especialmente la cámara selfie. Pero, a cambio de eso, te entrega una pantalla prácticamente completa, 93.7%, que esto te ayuda a tener una grata experiencia a la hora de jugar. Pero lo que me parece tremendamente importante, además del gran desempeño que tiene a la hora de jugar, es esta gran integración que ha hecho Red Magic en este modelo en particular. Una excelente integración entre hardware y software. Se ve, se siente, se nota y esto hace que este celular valga realmente la pena. Y todo esto lo convierte en una opción top del top. La verdad, esta es una excelente opción. Y ojo, recuerda que es un Snapdragon 8 tercera generación, que su precio va desde los 649 dólares. Por todo lo que tiene, la verdad, a este precio es algo bien difícil de ignorar. Pero aquí, lo más importante de todo esto es tu opinión, my friend. Me encantaría saber qué opinas de este Red Magic 9 Pro. Y si quieres saber de otro buen Red Magic, my friend, chécate este video por acá para que veas este celular. Este es otro celular de mis favoritos. Sin lugar a dudas, una chulada de celular. My friend, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video